Buenos días amigos, soy Fernando Vivas, periodista del comercio y estamos en la previa al debate que va a haber esta esta noche entre cinco de los principales candidatos en la la contienda más importante de la de la vida peruana, que es la la electoral. Estoy con Juan Aurelio Arevalo Milo Pesada, director del comercio, y con Percy Medina, que es el el jefe de la Comisión Local del Instituto Idea Internacional. Entonces primero los dejo con con Juan Aurelio, que quiere explicarnos por qué el el comercio no solo cubre la noticia sino también se mete a organizar debates. Hola Fernando, ¿Cómo estás? Hola, Percy. Bueno, como bien dices, Fernando, hoy es un día importante para nosotros, es un día de debate que llega además en un momento decisivo en esta campaña. Estamos a un mes de las elecciones y yo diría que nuestra cobertura ha tenido desde el inicio el objetivo de promover un voto informado y un voto responsable. Todos los candidatos presidenciales han sido invitados por el comercio a escribir su visión del Perú en nuestras páginas. Todos los partidos políticos han participado en los debates semanales que hemos hecho para postulantes al Congreso y todos por igual también han pasado por la mirada de nuestra unidad de periodismo de datos, nuestra nueva unidad de periodismo de datos que lanzamos en enero. Y esta unidad ha procesado las hojas de vida de más de tres mil candidatos y hemos podido revelar, entre otras cosas, que doscientos quince postulantes tenían antecedentes penales y civiles, seiscientos sesenta y cinco se habían cambiado de camiseta política más de una vez, el cuarenta y tres por ciento se inscribió a un partido en el último mes de plazo y el diecinueve por ciento en el último día. Entonces, hemos tratado de dar la mayor información a los lectores, también semanalmente estamos revisando los planes de gobierno en distintos rubros, por ejemplo, este último fin de semana analizamos las propuestas que tenían que ver con educación y ahora, siguiendo con esa línea, llegamos finalmente al día del debate presidencial, que lo podemos realizar gracias al trabajo en conjunto con Idea Internacional. Este es un debate que me parece, como comentaba hace unos minutos, decisivo porque se lleva a cabo a un mes de la elección y es un debate también que se va a centrar en los temas que más preocupan a la población, son temas que se repiten en las encuestas. La gestión de la pandemia, la reactivación económica, la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana. Entonces, me parece que estamos ante una muy buena oportunidad para que los lectores escuchen cinco propuestas distintas y puedan sacar también sus propias conclusiones. Debo decir que durante el debate y después del debate del comercio, va a realizar rondas de análisis con especialistas y también con periodistas de nuestra casa, con el fin de evaluar las propuestas que vamos a escuchar y sobre todo ver la viabilidad de estas propuestas, que me parece que eso es lo más importante. Percy, ¿qué nos tienes que contar? Muchas gracias. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para los votantes y las votantes poder escuchar directamente a los candidatos y candidatas sobre sus propuestas en relación con temas muy sensibles como la reactivación económica, la anticorrupción, los temas que tienen que ver también con el día a día de las personas, ¿no? Como por ejemplo la seguridad ciudadana, son aspectos que no se han analizado detenidamente a lo largo de la campaña y que en una, en un debate como el que se ha planteado en este caso, se pueden presentar y contrastar entre los distintos candidatos. Una pregunta que siempre resurge es si los debates sirven o no sirven para que los electores decidan su voto y ha habido una serie de teóricos incluso, analistas políticos que han señalado en el pasado que los debates solamente confirman las tendencias que previamente hay en el electorado, pero recientemente hay más bien una corriente más generalizada que señala que los debates sí incluyen en el voto, sobre todo en campañas en las que los electores no están completamente convencidos de cuál es el sentido de su voto, es decir, en campañas en las que los electores ya decidieron firmemente su voto, quizá los debates no inciden tanto, pero en campañas como la peruana actual, en la que la gran mayoría de personas están expectantes de saber cuáles son las diferencias entre los candidatos, cuáles son los distintos escenarios que se pueden presentar, un debate puede ser decisivo, y a mí me parece que el compromiso del comercio que ya ha señalado su director por tener información cotidianamente en entrevistas, en espacios a los candidatos, en fin, se complementa muy bien con este debate porque permite tener en un solo espacio a los candidatos que tienen la mayor intención de voto, y que sin duda se podrá complementar también con espacios con otros candidatos, pero que en esta ocasión permitirá contrastar a estos cinco, que son cinco potenciales participantes de la segunda vuelta, y por lo tanto creo que es en sí mismo un servicio, un servicio a la gente. El debate está pensado en tres grandes ámbitos, ¿no? Las medidas urgentes, los primeros cien días, que son siempre un elemento de mucho interés para medir el rumbo que puede tomar el gobierno en los siguientes cinco años, ¿no? Las medidas que se toman en la llamada luna de miel son fundamentales, entonces comparar qué piensan hacer estos candidatos en esos primeros cien días me parece interesantísimo. En segundo lugar, como ya mencionamos, seguridad ciudadana, lucha anticorrupción, economía, en un diálogo entre los candidatos que va a permitir tener réplicas entre ellos, va a permitir también contrastar cuáles son sus posiciones. Y finalmente un segmento que a mí me parece especialmente interesante para quienes son seguidores del diario, es la posibilidad de introducir preguntas de los suscriptores, es decir, los lectores cotidianos del periódico van a, no van a poder, ya han mandado sus preguntas, ¿no? Y se han escogido preguntas de entre las muchas que han llegado para hacerse la localidad, porque es una oportunidad de participación directa de quienes siguen cotidianamente al periódico. Así que no tengo duda de que va a ser un debate muy interesante y estoy seguro de que va a ser seguido por muchísima gente y que va a tener un impacto, claro, no solamente en redes sociales, sino en la opinión de las personas en relación con la elección del 11 de abril. En resumen, parece que dice que los debates sí importan y está recogiendo no solo lo que decía la teoría antaño, sino lo que se dice ahora y nosotros los periodistas nos consta, hemos sido observadores de ocasiones que los debates pueden haber determinado quién perdía o quién ganaba en una segunda vuelta. Déjenme fungir un dato de periodista y preguntarles a ambos una primera curiosidad que deben tener los espectadores, ¿por qué en este debate participan solo cinco candidatos? Todos ellos muy importantes, por cierto, son Johnny Descano, Diego Filimori, George Forsyth, Verónica Mendoza y Daniel Urresky. ¿Qué pasó con los otros que también figuran en algunas posiciones existentes? Yo conozco la respuesta, pero me gustaría que ustedes la den. Bueno, nosotros trabajamos con Ipsos, y en la última encuesta que publicamos de Ipsos, estos candidatos eran los que encabezaban la intención de voto, estos cinco, y nosotros nos comunicamos con ellos, les tendimos la invitación para que participen en el debate de ahora. Incluir a más candidatos es complicado porque reduce la capacidad de debatir en torno a las propuestas, como bien mencionaba Persi. Hay un ejemplo que les puedo dar. En el año 2011, el Comercio organizó el debate presidencial en nuestra sede del Centro de Lima, nuestra Casa Histórica, y por primera vez participaron todos los candidatos presidenciales, si no me equivoco eran once en ese momento. Pero en realidad no fue un debate, fue una exposición de propuestas, pero no se podían intercambiar ideas, y lo que queremos ahora es eso. Pero somos conscientes también de que hay mucho interés, mucha expectativa, hoy día ha salido publicada una nueva encuesta, y por eso mismo nosotros hemos invitado a un segundo debate a otro grupo de candidatos. Hemos invitado al señor López Aliaga, hemos invitado al señor de Soto, y al señor Guzmán, para que participen en un debate que lo queremos organizar este jueves a las seis de la tarde también. Estamos a la espera de la confirmación para poder llevarlo a cabo. ¿Y se evaluó en algún momento que el debate fuese presencial? Porque va a ser virtual, ¿no? Un cumplimiento con la prudencia sanitaria que debemos tener, pero ¿se evaluó la posibilidad de que fuese presencial? Sí, sí, y se pensó que hubiera sido ideal, por varias razones, que pudiera ser presencial, pero por seguridad y por prudencia con los propios candidatos y el compromiso con dar también una imagen a la ciudadanía de cuidado en relación con las medidas sanitarias, se prefirió que fuera de manera virtual. Tiene ventajas y desventajas la virtualidad, pero creo que poco a poco nos hemos ido acostumbrando a realizar las cosas de manera virtual. Esta misma conversación se daría en condiciones normales de manera presencial y la estamos dando de manera virtual, y es algo posible, y en el mundo las campañas se han virtualizado muchísimo, ¿no? Algunos aspectos que se pensaba que no se podían virtualizar, como los mítines, por ejemplo, en muchas campañas han terminado haciéndose virtuales, ha habido candidatos o candidatas que han hecho, por ejemplo, caminatas virtuales, han pedido a distintas personas que se conecten a su cámara, y algunos incluso han participado en la caminata en una corredora en su departamento, ¿no? Es parte de la nueva normalidad, el virtualizar las campañas, y sin duda los debates se tienen también que virtualizar, ¿no? Y hay, como ver, algunas características que sí trae la virtualidad y que no se pueden controlar como se controlan en un debate presencial. Como ya los candidatos están en un momento caliente, pueden usar distintas armas, una de las armas es enarbolar papeles, cosas, eso se controla más fácilmente en un podio, pero aquí me imagino que se les ha dado los recuerdos con sus bolseros, ¿se han quedado algunas reglas para que tengan un comportamiento que no exceda lo adecuado? ¿Puedes contarnos? Sí, son las reglas lógicas, ¿no? Nada de ofensas, no interrumpir al otro candidato, y en el caso del Zoom, lo que hemos recomendado es que tengan un fondo limpio, un fondo blanco, que no presenten esos objetos, no hay ninguna necesidad, lo que queremos es escuchar sus propuestas, ¿no? Y ver este intercambio de ideas. Bueno, si es que tienen algo que agregar o están como toda la expectativa de qué están haciendo los candidatos, en este momento deben estar en su media training, ¿no? Para ensayando las posibles respuestas que les hagan los otros candidatos, si es que se meten con ellos. Les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que en este debate va a haber ataques entre ellos? Muchos más bien van a estar a la expectativa de cosechar esos votos de los indecisos y entre ellos no se van a atacar mucho. ¿Qué creen? Yo creo que va a ser una mezcla entre distintas estrategias. Normalmente los candidatos tienden a combinar estrategias y aprovechar para firmar su mensaje, poner puntos favorables, eso va dirigido a un cierto sector electoral, pero también van a poner algunas puyas que les van a garantizar el tuit o la mención, la frase que se va a tuitear, ¿no? El Twitter no es una una atmósfera amable que saca las cosas buenas, sino que saca las cosas puntiagudas. Entonces, para el Twitter seguramente los candidatos van a lanzar en alguna de sus intervenciones alguna frase pulsando que les permita destacar. Pero saben también que una un comportamiento exclusivamente agresivo puede restarles puntos. Eso también se ha visto en otras campañas, ¿no? Cuando un candidato en un debate simplemente ataca y no propone, normalmente eso le trae comentarios desfavorables. Entonces yo me imagino que lo que van a hacer es más bien una combinación entre distintas estrategias y también como el escenario es tan complejo, digamos, en debates en los que hay un claro puntero, normalmente todos los demás apuntan contra el puntero. En este caso no hay un puntero tan claro, así que me imagino que las balas van a correr en distintas direcciones. Opinas algo similar, Abelio, y de paso por favor, dirá al inspector cómo debe prepararse, a qué hora, y si no logra verlo del todo, cómo va a ser la cobertura para que vea y se entere de lo mejor. Sí, yo coincido. Creo que van a tratar de afirmar su mensaje, dejar algunas frases que se queden en la mente de las personas. Todo debate también tiene su momento picante, ¿no? Me imagino que algo habrá en esta oportunidad también, pero como bien menciona Percy, hemos visto que el comportamiento agresivo, hasta insolente en algunos casos, pues resulta contraproducente para los candidatos. Miren, recuerden la elección de Estados Unidos, los debates, el primer debate en el que participó el expresidente Trump, ¿no? Que salió con la pierna en alto y quedó muy mal parado después de ese primer debate. Yo creo además que estando a un mes de la elección es el momento ya de tomar decisiones y creo que la gente realmente quiere escuchar propuestas y propuestas serias y ver qué tan viables son. Entonces este es un momento donde los candidatos tienen que asumir una gran responsabilidad, pero también la ciudadanía, también los espectadores se tienen que informar para poder ejercer un voto responsable, ¿no? Y en cuanto a la difusión del debate, lo van a poder seguir a través del comercio.p, a través de la cuenta de YouTube del comercio, también a través de Facebook. Nosotros en Twitter vamos a tener a periodistas analizando las propuestas de los candidatos, vamos a ver hilos de Twitter con periodistas de la sección de nacional, de la sección de política. Entonces en todas las plataformas vamos a estar ahí presentes, llevándoles toda la información sobre este debate que para nosotros es muy importante. Bueno, gracias Juan Aurelio, muchas gracias Percy, y gracias a ustedes y hoy estaremos en una amplia e intensa cobertura. Hasta pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.